Rob, Rob, buenas noticias. Al fin, encontramos otro olvidado de la historia de Panamá. Periodo, importancia y nombre. Fray Tomás de Berlanga, siglo XVI, descubridor de las Islas Galápagos y... Percursor del Canal de Panamá. Así es, precursor del Canal de Panamá. Creo que Fray Tomás de Berlanga hizo aportes a la arquitectura de la ciudad de Panamá la Vieja. Gracias a Abner Alverda, vamos a descubrir más acerca de este personaje olvidado en la historia de Panamá. Fray Tomás de Berlanga. En 1541, sufre un accidente en el Caribe de Acla, que termina en un terrible naufragio cuando se dirigía a nombre de Dios, el cual supone un revés en los planes de reconstrucción de la Catedral de Panamá la Vieja. Contestaremos tus preguntas. ¿Quién era Fray Tomás de Berlanga? ¿Y cuál fue su aporte en la historia de Panamá? Y además, ¿qué sucedió en ese naufragio cuando él regresó a la ciudad de Panamá? ¡No te lo pierdas!